La mágica historia que se convirtió en un clásico Tiene mucho más para contar Continúa la diversión El amor, el baile y la amistad Seguí compartiendo cada momento de su vida Acá, hasta que no se case de finita Nadie se casa con nadie Floricienta, lunes a viernes Después del maravilloso mundo de Disney ¡Gracias!